Chanchita, ya estoy con mi esposito, y ahora vamos al centro, que tengo que ir a ver unas cositas, y después vamos al supermercado, ¿ya? Chanchita, estamos acá en el centro, fuimos a la carnicería, así que ya compré, ya sé, ¿cómo vamos helado? ¿Cuánto? Ah, sí, nos comimos un heladito. ¿De premio? Con té, Vito. ¿De premio? Es que todo el día es colegio. Sí. Ya, ahora vamos al supermercado, a la cuenta, compré pollo y carne molida. Harto, así que vamos a tener, hay que porcionarlo. Sí. El tema es que me quedan como dos bolsitas ciclos. Ah, bueno. ¿Pero no hay de la otra cosa tradicional? ¿Los chinacos? ¿Los chinacos están para el otro lado? ¿Los chinacos están para el otro lado? Todo lo que he preguntado no está para la otra calle, son tres calles más. Los chinacos son felices. Ya, Chanchita, vamos llegando aquí al supermercado y vamos al tiro por la leche. Gracias. 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 Y testigos, tan viejas? No les salga todo la gallina adentro. No les salga todo la gallina adentro. Ya. No, pero no hay las gallinas. No me gusta estos para poder entrarle y cambiar los chayones. Estos están mismo absolutamenteấmativos. Al mato no les gustan mucho. No les gustan las rayas. Cuántas vienen aquí?, 8. No les gustan las rayas. No les gustan las rayas. Los gansos. No dall timido, o así? Pero vienen dos. ¿Listo? $1,350. Los altos también son... Son igual que los altos. Son re chicos. $1,350. Vamos a llevar de este. ¿Te gustan estos? ¿Y a ti qué? ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Y cuál te gustan a ti? ¿De esos? Bueno, aquí está. Ya. ¿Cuál es el precio ahí? $1,250 lo tenemos. ¡Mira este! ¡Ah! Ya igual llevemos. ¡Aquí vamos a ir! Ya. Vamos a llevar queso para mandarle stand-up. Al final todo pensando en los niños. ¿Sí? $4,950. ¡Mira este de $8,950! ¡Uy, qué caro! Ya es el último. O sea, tenemos� 30. Tiene 150. ¿Sí? Pero es troco parece. Ah. ¿Qué? ¿Llevemos este grande entonces? Igual si te puede hacer un servicio así con el sillo de zapal Hay colonia en la lucha Pero está sano Y para el otro lado Jamón pierna Yo cada vez que veo esto ¿Qué? Me acuerdo del Benja ¿Del Benja? Sí ¿Por qué? Cuidado hijita Vamos a andar, déjame un poco Cierra nomás Ya Puede caer la especialidad de la casa en cualquier momento En cualquier momento ¿Con eso? Sí Para el domingo Para el sábado o domingo Ya ¿Esta es tuya y esta mía? Sí Ya, déjela ahí ¿Esta de chocolate? ¿Esta de media? Sí ¿Cuánto vale 1290? ¿Tenís calor? ¿Ten calor? Yo no tengo calor Yo no tengo calor Estoy bien ¿Está en el auto? ¿1290? Ya ¿La cual? La más rica del mundo Llámeme ¿Cuál? Ya Uno de piña Uno de piña Y el otro de durán Y el otro de durán Tres Tres Ya ¿Milo no? ¿Milo? ¿Cómo estamos de milo? Tres 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 ¿Estamos viendo los kifaros? O sea Mira están ¿Te gusta esos? Sí estaban ricos 8.5 Y esos 7.60 ¿Cuáles son? Ah Son los kifaros No son kifaros Ah Pero mira los grandes están a 7.60 Los ¿Esto? Sí Oye, mamá Mamá ¿Mhm? Oye, me pegué Pues, ¿sabes? ¿Cuántos dos? Me pegué Esta mamá me pegué ¿Te pegaste? Sí ¿Cuánto? Pero, ¿este? ¿Este qué? ¿Este qué? No, ¿este? ¿Pero si este igual? ¿Cuánto? ¿Grado dos? Sí ¿Quítos? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! y 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 les puedo decir que hasta Renato llegó tarde con eso se los digo todo así que lo fue a dejar a los dos ahora iba súper bien Renato se despidió de mí me dio un besito todo muy bien así que yo creo que vamos bien pero vamos a tener que salir una hora antes de la casa o si no vamos a llegar muy muy tarde todos los días y la trina sobre todo que la trina llegó una hora atrasa ya chanchita ha pasado mucho rato este la casita tranquilita esperando que me llamen por si acaso y hice ejercicios así que todos ellos no me han llamado a ver el colegio yo me imagino que va todo bien así que eso por ahora voy a hacerme una avena me dio hambre me voy a hacer una avena y me voy a poner a cocinar en el colegio hay una minuta que me salvó la vida porque me aclaró muchas comidas yo dije así que yo más o menos sabía lo que iba a hacer hoy día pero en la minuta salía ehm arroz con frito de jurel y después ehm como que como que tiene charquica cosas así bueno ahí tengo que ver lo que le gusta a Renato igual pero igual que te tenga una minuta me ayuda bastante así que así que ahora me voy a hacer una avena lo voy a comer y me voy a poner a cocinar ya ahora ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya chanchita! Ya estoy haciendo el arroz y me falta hacerlos fritos y todavía me quedan lentejas capaz que yo coma lentejas como que no sé bueno es que no sé porque igual es temprano y estoy llenita con la avena que me comí ya estoy llenita llenita y los niños llevan almuerzo no creo no yo creo que igual renato va a llegar a comer y la trini como sale más tarde yo creo que también va a llegar a comer comen caleta los niños caleta pero menos mal que ahora como que llevan la colación y ya no no comen así como comían cuando estaban aquí todo el día así que maravilloso ya no voy a maquillar un poquito porque se me está acercando a la hora de ir a buscar a renato pero quiero dejarlo frito he hecho así que voy a ver si alcanza y ahí vamos a buscar a renatito ya esto ya no me está quedando nada me queda la pelas de la fe así que me he hecho ahí en mis debilidades nomás en mis debilidades y serio ya están sonando los árboles ya está corriendo viento qué los no ¡Gracias! 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 Chanchitas, ¿cómo están? Ya llegamos a la casa con Renato, los fui a buscar, la Trini sale más tarde y ya mañana el Renato sale junto con la Trini, jornada completa. ¿Por qué no se quería venir? Mi bebé ya creció mucho, le ha ido muy bien, ¿no es cierto, mi tesoro? Yo le cambio la ropa. Sí, él se cambia ropa, me trae el pocillo del almuerzo, ya le tengo los pocillos para mañana los dos y ya mañana se queda jornada completa porque él quería quedarse, yo no sabía que él quería quedarse. Entonces, bueno, y eso, vamos a almorzar entonces porque Renato almorzó pero dice que quiere almorzar de nuevo, ¿no es cierto? Después voy a almorzar con la Trini. A ver María, ya, bueno, bueno, bueno. Ya Chanchita vamos a almorzar con mi Renatito. Otra vez. Otra vez va a almorzar Renato así que le puse un fritito, arroz y yo me hice un fritito, me hice huevito con arroz. Manaya mamá, va a tener mamá, ¿qué colación? ¿Por qué me voy a quedar todos los días? Sí, po. Mira, ahí está. Sí, ahí están los... ¡Talán! Sí, lo... ¿Dame una qué? La colación. La colación. ¿Va a ser la bendición? No. Gracias Diosito por los alimentos de hoy. Amén. Amén. Un, dos, tres. No queda todo aquí. Un, dos, tres. Provecho. Échamelos todos. Ya, sí, ahí igual que ama. Ayer compramos. Espera, deja cortar a las huelas. Ya chanchitas, vamos a reposar un ratito con Renato. ¡Mi cero! Y... ¡Mmm! Tengo que hacer la hora para ir a buscar a la Trini. ¡Mmm! Y después ir a buscar a mi chancho. Capaz que coincida, que mi chancho no tiene una hora fija de salida. Entonces, puede que coincida la hora de él con... de la Trini. Así que... ¡Ya! ¡Sáriti! ¡Hola, chanchita! ¡Talí la amiga! ¡Hola, qué ayer! ¡Romano, chanchicha! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejeje! 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 Bueno, ya nos vamos. Estamos esperando unos minutitos nomás y vamos a buscar a la Trini. Y voy a pasar a la verdurería. Vamos a comprar algunas frutitas. ¡Piren a la verduría! Algunas frutitas, ensaladas que ya lo voy a quedar. Igual me gusta ir los viernes, pero estamos a miércoles, jueves. Bueno, igual no falta tanto, pero no tengo ni una ensalada. No tengo ni una ensalada, por último voy a comprar algunas cositas nomás y después el viernes voy a pasar de nuevo. Así que eso, mis güeras, dormí como media hora igual, no menos. Menos. Como 15, 20 minutos así, porque puse la alarma, me da miedo quedarme a dormir. Si es que Renato se queda dormido, pero no durmió. Yo creo que ahora se va a quedar dormido este chico. ¿No es cierto? Trata de no dormir, Renato, ya. ¿Por qué? Porque después llegando a este tengo que estar despertando, tomando en brazos. A lo cual yo, yo le he petado los cargos. Desperto el arrojado. Así que, mi vida me lave el pelito. Así lo tengo. Mira mamá, todo es que yo me lave. Ya chanchita, vamos a buscar a la titi. Debe estar chata por tirar larga hoy día. Tira larga. Va a tener que... Ay, cuando me voy a buscar. Vamos. Vamos. Hola. Pero, hijos, camina para allá, pues. Vamos a buscarla aquí, aquí, papá, papá. Cierra. Dos vueltas, sí. Parece que estamos viendo un tomate que está un poco amarillo, tirándose a color. A ver, cierro yo. Así que de ahí se los voy a mostrar. Ya, pues, Renato. Ya. Ya. Mira. Tira el ojo, chanchita. Tira el ojo, chanchita. Te remató. Mira, mira, un poco, un poco más amarillo, mira. No, el de allá, mira, el de allá está más amarillo. Mira. Mira, chanchita ahí. Sí. ¿Cuándo va a estar loco, mamá? Pucha, no sé. Ojalá él luego. Mamá te va a queder. Chanchita, estoy aquí con la Titi. Hola. Llegamos aquí a la verdadería Los Carabueños. No voy a comprar tanto así porque aquí el día viernes es donde llega la fruta fresquita. Mira, están a dormir las sandías. ¿Puedes irnos, papá? Ay, ¿cómo me la llevo? Ya. Chuta que está mojada. ¿Viste que no hay nada? Vámonos por acá, a ver. No hay nada de... Está pelado, po. Hay que hacer. Está la copa. No, hijo, despacito que mira, eso está enchufo. Vamos a sacar una bolsita aquí. Ay. Vaya de manzana, mis quimiento. Mira los tomatitos. No hay nada. Así que veamos frutita. Uh, cachense, cachense esta. Mira el pepino. Tres pepinos, estos pepinos son ricos. Tres por mil, déjame mirar acá, acá hay más fruta. No hay nada. El día viernes, 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 llega todo a poco. Aquí hay manzana. Manzana en la temporada, dos mil, dos noventa. Manzana verde, mil, tres noventa. Uy, está más o menos, no. Acá hay más manzana. Está, esta manzana, ¿cómo estará? Dos mil. Es que se nota que no hay mucho frutado. A ver, veámosla, a ver si hay alguna verdura ensalada o algo. Si no, pepino nomás. Venga, pepino nomás, después vengo el viernes. Miren, está pelado. Muchanchita, llegamos a la casa. Al final tuve que ir al negocio que vamos siempre al vello, donde siempre vamos con muchanchito a comprar pan y eso, que igual venden verduras, pero es súper caro, re caro. Bueno, a ver, algunas cosas así como... Ya, y aproveché a comprar pan porque muchancho va a llegar tarde y voy a ir tarde a buscarlo. Entonces después dije, pasar a comprar pan más tarde todavía. Así que les voy a mostrar lo que compré en el negocio, a este que está aquí cerca. Miren, le compramos comida panchito, que ahí le compramos. Una lechuga, está bien grande la lechuga. Limoncito, mil dos treinta y dos nomás. No sé cuánto me costó la lechuga porque llegué y saqué nomás. Compré unos tomates. Aquí compré pancito, plátano y un poquitito de uva para mandarle mañana de colación. Así que eso. Yo prefiero comprar la uva o supongamos la manzana, hoy día se la mandé picadita, bacán. Pero la uva o no sé, pues si uno quiere mandarle frutilla, esas cosas es como comprarla y mandarle al tiro al otro día porque si no después se ponen malas. Ahora había una compañera. Una compañera, ¿ya? Que llevaba uva, si te puedes llevar uva. Sí, pues si se puede. Si ahora las voy a lavar y se las voy a colocar en un pocillito. Así que eso me salió como les dije, ¿no? Diez mil y tanto, yo cuando con el pinche por acá. Esto que compré. Así que, eso, que raro, no había nada. La verdurería yo que, porque a veces, igual está su cosita, su lechuga, su brócoli, nada, nada. Pero bueno, por último salí del paso y fui ahí al negocio a comprar algunas cositas. Igual compré así variedad que uno ocupa harto, que el tomate, la lechuga y el plátano también. Así que eso me juega. Ya, voy a lavarle la uvita y se las voy a colocar un pocillito para mañana. Me gusta ir a adelantar porque así estoy tranquila yo. Y ponga así de chúcar. Y ahí le voy a echar uva. Porque la comida se la eché en otro... El que le mandé comida hoy día. Estaba en la mochila, lo había dejado en el bolsillo de afuera, lo tenía listo. Y después no sé por qué lo sacó. Yo lo saqué. ¿Estaba lechuga? No, 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 no. Y después lo hubiera dejado, No, 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 no. Chanchita, estamos tomando once. Hice como pisetas Con pan Con ayuja Quedaron muy ricas Pero como leotapu Si, estaban muy ricas Y Renato comió nuevamente Mi chancho también comió lentejas Hago Son muy buenas Ya chanchita voy a despedir este video Porque si no después era, no decido Espero le haya gustado Fuimos a la verdurería chancho Y estaban los puros canastos ¿No es cierto Trini? Así que tuve que ir a otro lado Espero les haya gustado Si fue así denle like, suscríbanse, compartan, comenten Y activen la campanita Y nos vemos en un próximo video Adiós